Muy buenas gente, ¿qué tal? Pues aquí estamos en Need for Speed, como podéis ver estoy en el mapa ya, pero antes de nada vamos a coger y vamos a escuchar las conversaciones móviles que tenemos con nuestros amigos. No, no quiero hacer ninguna de estas. Voy a hacer otra con Spike. Pues nada, vamos a... Venga, ¿qué va a pensar, hombre? Somos los amos. Venga, ¿dónde estás? Aquí. Pues vamos allá. Ya os dije que en este vídeo intentaría tener listo el Lotus para mejorarlo, para Drift. Y bueno, vamos a echar... Bueno, primero vamos a venir aquí a junta de nuestros colegas. Y luego vamos a ver la preparación, qué tal queda, ¿eh? Porque antes de que acabe el vídeo lo haré. ¿Probar el coche? No sé si nos dará tiempo, pero... Pero eso seguro. A ver si os cambies de ropa, ¿eh? ¿Dónde está otra vez? No lo sé. Mira, Magnus ha publicado otro desafío. Ah, vaya. Estaba loco, si pensaba que podía enfrentarme a ese tío. Relájate, colega, ¿lo hicisteis bien? Los dos. Eso no es suficiente. No se puede hacer historia haciéndolo bien. Ese tío, ese tío es un grande colega y yo quiero serlo también. ¿Tú crees que Magnus no está nervioso? Se ha encontrado a dos novatos persiguiéndolo en su propio terreno, no a uno. ¿Eh? ¿Qué te parece? Es que tengo que explicártelo todo. Te tiene pichado, Spike. La próxima, este Spike. Te picharé, tío. Sí, haz por ello. Qué junkies parecéis, cojones. Bueno, pues vamos a cambiar de cámara. Vamos a poner la mía. Esta de aquí. Y bueno, como ya digo, vamos a ir directamente a escuchar otra. Tengo ganas de buscar esta. Bueno, hacer esta. Que me pilla la poli. Pero voy a hacer la de Spike. Oh, espera. Tío, tienes que calmarte y relajarte un poco. ¿Has visto lo que ha colgado, tío? Es como si me lo quisiera restregar por la cara. No, colega. Y además de eso, ahora Robin va con los risquidiotas. Eh, eh, vamos, colega. Cálmate. Ah, tengo que aclararme las ideas, colega. ¿Qué tal un villas, los tres? No puedo. Oye, Travis me acaba de escribir. Va hacia allí, quedad con él. Yo ya veré qué hago. Guay. Voy para allá, así que nos veremos ahí. Bien, vale. Otra más. Otra más. Tío, ha venido gente importante a la ciudad. Y he oído que tienen mucha pasta. No, gracias. Huele a problemas. Sí, colega. Nunca se sabe quién está detrás. En especial con todos esos forajidos por las calles, tío. Podría ser cualquiera. Incluso nuestro nuevo amigo. O el amorcito de Spike, Magnus. Oye, no bromees con eso. Si lo oye quien no debe, nos veteremos en un lío. Bueno, deja que te hable de Magnus, va. Él no. Frena, tío. Ya lo hemos oído un millón de veces. Bah. ¿Quién viene a The Longhorn? ¿Quién no? ¿Y si te doy ventaja, Spike? ¿Para que puedas practicar? Que te dé. ¿Qué? Os veo allí. Bueno, pues aquí ya tenemos por fin la misión, entre comillas. Eh, colega. ¿Sabes algo de Travis? Se pone muy raro siempre que menciona a Magnus. En fin. Deberíamos ir a ver las nuevas carreras que ha colgado. Te veo allí. Pues nada. Vamos allí. Vamos a hacer esta. A ganar unos dineros. Un poquito más de dinerillo. Y así poder preparar el Lotus. Siempre hace ilusión tener un coche más ahí listo y preparadito para darle traya, eh. Me encanta el Lotus también, la verdad. Pues nada. Nudillos blancos. Supera el récord de control de control de Magnus. ¡El nuevo récord no me va a parar! ¡Me oyes, Magnus! Venga. Vamos allá. Vamos allá. Dos minutos. ¡Oh! ¡Mierda! ¿No puedo girar? Sí. Dos minutos diez segundos. Vamos a ver si lo damos batido. ¡Hostia, tío! Me dejó un mensaje el pavo ese. El Magnus. Era él el que me estaba llamando. Es que no me fijé bien en la llamada. O pensé que era uno de mis colegas. Este coche no corre. Este coche vuela, joder. ¡Ay, hombre! Menos mal que tengo seguro. Seguro a todo riesgo. Esta marcha se le queda ahogada aún al coche. va, no. Fuego más fogonazo. Destrucción. Que oscuro ahí, ¿no? aquí se tuviera un poco de nitro ahora por el otro lado también vale por aquí me cargo con todo ¡pum! toma por poco, de 2.10 a 2.4 o sea, anduve anduve justito ahí vale, vamos a revisar las llamadas porque yo creo que hay alguien aquí ¿qué estaba ahí? ¿la policía? sí, mira Magnu Quark, velocidad coño, pues mira ya tenemos otro más en nuestra lista voy a hacerla voy a hacerla ¿dónde estás? venga vale, ¿dónde estás? soy Magnus he preparado un recorrido igual te apetece probarlo algo sencillo pero merecerá la pena nos vemos ah, vale ahora, ¿no? ¡eh, colega! me aburría y he preparado un recorrido lo he probado y parece guapo a ver qué número sacas pero recuerda las victorias molan pero lo que manda es la reputación vale pues muy bien venga, ¿dónde estás? aquí vamos a ver qué tal qué nos preparó esta es la primera la primera carrera que vamos a hacer de él o sea este ya es otro nivel ya es alguien fuera del grupo vamos allá ¿por qué das tanta caña? supera un nuevo record de mágono vamos a darle caña a esto fuck, como tengo el coche, tío vamos allá la poli, la poli la poli dale caña ah, aquí ya he notado que iba pasadísimo, tío manu ahora prepara el lotus y te echo un pique bueno no te preocupes otra vez otra vez chaval, cómo va esto uy, esa esquina ahí listo guau, pues llego justito un minuto 38 o sea que para las siguientes no creo que sea capaz de para las siguientes no creo que sea capaz de batirlo se irán haciendo más difíciles tengo que preparar el coche tengo que preparar el coche pues listo misión superada a ver vale, chaval bueno, pues nada por aquí de urbano vamos a ver datos actualizados del mapa vale, ya hay más cosillas vamos a ir al garaje porque os prometí preparar el el lotus así que nada vamos a meterle un poquillo de de mano a este coche lo que nos permita claro el coche y lo que nos permita el el dinerito bueno pues ya estamos aquí en el garaje vamos a entrar aquí vamos a cogerlo el coche es bonito no está mal tiene una estética buena venga filtro de aire vamos a empezar por esto el mejor por supuesto sistema de refrigeración bueno yo creo que tenemos bastante dinero sistema de combustible si turbito hostia chaval esto va a ser tremendo sistema eléctrico y no me deja meterle mucha mano encendido ecu bien bloque del motor árbol de levas este 482 caballos ya culatas 495 caballos no creo que llegue la potencia del bmw me da a mi que no bueno 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 520 caballos ya cuidado aparte los caballos no lo son todo este coche yo pienso que pesa mucho menos que el que el que el m3 aquí casi no lo puedo hacer nada tío de hecho está mejor lo que tengo puesto nitro nitro uff 19.000 ya no tengo mucho más suspensión si la tengo que cambiar que justito diferencial 536 caballos neumáticos vamos a ver los últimos bien esto no este es el de drift 484 creo que nos va a dar justito el coche el dinero perdón frenos vale seguimos teniendo 10.000 y poco freno de mano por supuesto vamos a llegar justito con el dinero barra estabilizadora bien pues nada nos quedan 8.000 y pico pavos 536 caballos que tiene el coche ajuste de manejo lo voy a configurar aquí directamente si vale nada más que que hacerle no fuerza de frenada no bien unos frenos fuertes bloquean las ruedas antes con lo que produce un deslizamiento que puede fomentar los derrapes vale entonces lo hay que dejar así ajusta la distribución de la frenada la transferencia peso frenada si se mueve hacia la parte esto lo voy a dejar así bien pues nada no confirmamos vamos a seguir la estética lo primero las llantas tío llantas hostia cosa más fea oiga este 1552 comprar equipar si ya veréis que bonitas quedan no es por nada aunque os parezcan feas hostias eran estas no si vale en este se las voy a dejar gris no vamos a andar aquí a hostias si lo voy a dejar así bien bien neumáticos a este le voy a meter unos hanko listo y aquí atrás le vamos a meter otros hanko también hanko venga listo ¿no? que cosillas más le puedo configurar aquí al coche el espejo nada hostias y esto chaval a ver vaya espumeada chaval de momento eso no lo voy a tocar lo voy a dejar para otra sistema de sonido alerón fijaos que horterada pero lo voy a dejar a uno de estos no no lo voy a dejar nada de eso la configuración lo que es estilismo ya lo ya lo haremos en otro momento de momento lo voy a dejar así altura por dios abajo inclinación en el medio ancho para afuera esa bajada chaval esto así igual queda mejor ahí vale mierda perdón vale menos mal no había nada más bueno pues nada ahí tenemos listo vamos a ir vamos a ir a a junta mano vamos a hacer una con mano vamos a probar venga mostrar la ubicación vamos a ir así a lo a lo loco sin haber probado el coche ni nada y vamos a ver que sale de esta espero que el coche vaya guay que vaya mejor por lo menos que el que el bmw y el bmw nada pues lo dejaré para echar como suena chaval a verlo desde fuera que gordo que gordote está el coche joder chaval fijaos que cacholas le tengo que hacer el ensanche bueno vamos allá el rey de la serpiente supera la puntuación ven sin ganas estamos grabando tío hazlo como sabes a ver que tal con la cámara de fuera bueno no patina mal vale pero esta cámara esta joder que gustazo tío vamos los locos pero esta no es la misma que ya había hecho yo creo que había hecho una de estas como el bmw ah amigo ya sé cual es creo que no la había pasado ¿no? o si ya no me acuerdo no gira volgado si esta ya la había hecho pero esta es de puntuación la otra era de llegar a tiempo pero una contrarreloj y no no es igual ya cambió aquí joder ponte derecho tío aquí hay otra ¿no? otra curvita buena ya sale mejor va mucho mejor que el bmw joder que diferencia tío lo voy a poner hasta desde fuera ya vaya hombre ¿para qué lo pondría? jaja demasiado es exagerado a mitad del medio chú vamos allá oh patina ahora chavales mierda vamos me moló mucho esa qué gozada tío que pasa que hay encanchos que queda demasiado el culo por aquí ahí va pasar esta 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 bueno no estuvo mal ¿no? va muy bien el coche joder qué bien chaval qué diferencia con el bmw bueno pues nada el bmw casi que lo voy a dejar ahí un poco tirado lo siento mucho es un cochazo pero bueno lo usaré para otras cosas lo voy a usar para para competir como él como el cibic es una gozada tío es que lo que gira esto es una animalada lo que patina fijaros si bien en este seguro bueno esta no es muy larga la verdad es que va muy guay tío vamos a ir al garaje o no lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí y nada el coche está bien también está guapo pero bueno le tendré que hacer algunos retoques como cambiar el color que feo es por dios bueno no sé en el siguiente capítulo un capítulo vídeo como queréis llamarlo vale gente venga pasarlo bien hasta luego